Ya habían pasado más de 4 horas después del accidente en Brasil, sigo analizando lo que vi, no puedo creer que haya pasado algo así, seguíamos en el helicóptero volando rumbo a México, pensé junto con mi escuadrón que por el momento estaríamos a salvo, que el viaje hacia México sería relajante y que tendríamos tiempo suficiente para al menos armar una estrategia, y estuvimos comunicándonos con la base militar de México, pero sin éxito, me preocupa que algo hubiera pasado, pero pronto mi preocupación se fue, cuando el helicóptero donde viajábamos, avisé impacientemente que nos quedaba poco combustible, nos vimos obligados a descender en Colombia, en el aeropuerto más cercano que tuviéramos para no sufrir un accidente aéreo, ya que conmigo llevaba la única muestra que tal vez serviría para encontrar una futura cura para esas cosas que ya no eran humanos, Una vez llegado a Colombia, intentamos comunicarnos con la base militar de Colombia, afortunadamente lo logramos, y nos dieron permiso para descender, así que descendimos en tierras colombianas, en la base militar de Colombia, recibimos atención de autoridades militares supremas, que después de una breve explicación de todo lo que había pasado, comprendieron, y lo que más me sorprendió, es que nos creyeron sin preguntar nada, ni cuestionando a ninguno de nosotros, Pero por ello, nos creyeron muy fácil, ya que nos dijeron que habían tenido pacientes con la misma descripción que nosotros le dijimos de los pacientes de Brasil, nos hicieron el gran favor de llenar el tanque de gasolina, y darles mantenimiento a nuestro transporte aéreo, a cambio de explicarles más sobre la epidemia y el informe, al igual que ayudarles a dar atención médica a todo aquel civil que lo necesitara, ya que tenían bastantes pacientes, yo con una condición que les dije al superior de la base, que siempre y cuando estuvieran dentro de la base militar, llegué a donde estaban dando atención médica, vi todo tipo de pacientes, algunas personas sufrían de fracturas, otras unas simples caídas y descalabradas, portaduras profundas, pero de las que más me percaté, eran de las que presentaban mordiscos de tipo humano, algunos pacientes presentaban mordidas en los brazos, dedos, piernas, y otros en el cuello a nivel de la vena yugular, pero lo más raro de esos pacientes, es que no presentaran hemorragias, estaban tranquilas, como si no tuvieran nada, de inmediato, pedí a mi escuadrón, que me ayudara a separar a la gente grave, de la estable, poco a poco le daba atención a cada persona que cruzara en mi camino, pero nunca dejaba de observar a la gente que sufría de mordidas, ya que tenía miedo de que esas pacientes se convirtieran en alguna de esas cosas, me apresuré con las personas que no necesitaban un cuidado tan intenso para poder examinar a las personas con mordidas, me acordé del doctor de Corea, que el paciente cero había mordido y se había transformado en una de esas cosas, así que empezaba a hacerle una pregunta a todos esos pacientes de quien los había mordido, todos contestaban que una persona se les lanzó a atacarlos y los mordía, pero ellos se escapaban, pero muchos no tenían la oportunidad de sobrevivir, muchos morían con las mordidas, en cuanto mi escuadrón oyó lo que decían, un miembro de mi escuadrón empezó a sentar a los pacientes en una silla y atarlos de pies y manos, para que la situación no se saliera de control en ningún momento, inmediatamente las demás personas que conformaban mi escuadrón hicieron lo mismo con las demás pacientes, ya que al igual que yo se acordaron del doctor de Corea, lo que había pasado después de que el paciente cero lo había mordido, después de eso tomé señales de pulso a todos los pacientes con mordidas y noté que era acelerado, parecía que poseían un corazón de caballo, no distinguía el movimiento, tenían fiebre, empezaban a sangrar, primero por los oídos, luego por la nariz, los ojos después, hasta terminar sangrando por la boca, sus pupilas ya estaban dilatadas, poco a poco se ponían más pálidos de lo normal y abruptamente uno de los pacientes dejó caer la cabeza, dando la impresión de que ya había fallecido, tan rápido como me fue posible revisé su pulso, pero no daba señal positiva de vida, me coloqué el testoscopio y lo recargué en el pecho del paciente, movía poco a poco el instrumento, cuando de repente el paciente levantó la cabeza de golpe, solo se me quedó mirando fijamente, pero me di cuenta que tenía como objetivo comer mi carne, mi escuadrón se alarmó y no vio más alternativa que matar con un disparo fulminante a la cabeza del paciente, quedé en shock, toda aquella sangre infectada del tipo que hasta hace unos segundos intentaba comerme, escurría chorros en mi rostro, litros y litros de sangre salían de su cabeza, no sabía qué hacer, qué decir, así que tan solo hice a un lado el cuerpo del fallecido y me apresuré a lavar todos los residuos sanguíneos que había en mi rostro, después de lo que había pasado decidí descansar, ya que todo el día seguía investigando las muestras que tenía y vigilando a los pacientes que tenían mordidas, yo me fui a descansar por lo menos una hora, tenía que pensar qué hacer con esos pacientes con mordidas, mi escuadrón junto con los militares colombianos se quedaron a vigilar a los pacientes que según yo estaban infectados, aún no manifestaban cambios fisiológicos notables, pero las mantuvimos atados para no arriesgarme, aproximadamente a las 3 de la mañana un grito espantoso me despertó como si hubieran vertido una cubeta de agua helada en mi cabeza, me incorporé, tallé mis ojos para agudizar mi vista desgastada y noté que era un paciente más que comenzaba a pasar por el mismo proceso por el que el otro paciente había pasado, esta vez decidí guardar distancia y encontré seguridad detrás de una de las personas que conformaba mi escuadrón, le pedí que no lo matara, quería ver de qué manera se comportaba en caso de que pudiera desatarse de las cuerdas que lo hacían un peligro inminente, tenía tremendas indicaciones de abrir fuego sin piedad alguna, aquellas cosas que hasta hace una hora era un humano se revolcaba en el piso desesperadamente, cual si fuera un repugnante gusano, se agrandeaba todo su cuerpo con esperanza de desatarse, gritaba y gritaba con fervor hasta que consiguiera despertar a todo aquel que nosotros teníamos a nuestro alcance, civiles, militares y parte de mi escuadrón, toda la atención se concentró en él, el miedo se respiraba cada vez mejor en el lugar, de pronto el otro paciente con mordidas que quedaba entambró los mismos movimientos que el otro, imitando su conducta y sus aspectos físicos, mientras todo el mundo era devorado por el miedo y el misterio, yo solo tenía curiosidad por ver que era lo siguiente, qué pasaría si logra desatarse, me preguntaba constantemente, los militares colombianos no quisieron arriesgar más, así que los ataron mejor a la silla con cadenas y peso en la silla, para poder seguir observando lo que esas cosas hacían toda la noche, pero no hacían más, solo seguían haciendo los mismos movimientos, así que sin pensarlo les voy a tomar unas muestras de sangre para investigar una muestra de esas cosas viva, le tomé las muestras y me fui con mi escuadrón a investigar las muestras, así que se quedaron como 5 soldados colombianos a vigilar por si algo malo pasaba, al día siguiente yo estaba cansado, ya que toda la noche junto con mi escuadrón me pasé investigando las muestras, pero me arrojaban lo mismo, el mismo líquido amarillento de la sangre que mataba las células y la sangre coagulado, no encontraba nada nuevo en esas muestras que ya había visto, así que salí con mi escuadrón a ver a los pacientes, pero el par de personas que estaban atadas ya no se encontraban ni ellos ni los militares que se quedaron a cuidarlos, el plan era que ese mismo día mi escuadrón y yo pudiéramos seguir con nuestra trayectoria a México, pero en ese par de cosas andando por ahí sería imposible, para asegurar a la gente decidimos salir a la pista de aterrizaje, yo me quedaría con un arma larga que me proporcionaron para escoltar a los civiles mientras que mi escuadrón junto con algunos militares que habían sido llamados al lugar se adentraban a la base militar para encontrar a los infectados y así evitar que la plaga se siguiera expandiendo, me encontraba bajo una presión infernal, qué pasaría si a alguno de los infectados se les ocurriera salir corriendo a toda velocidad hacia nosotros, no podía terminar con todas esas cosas yo solo y solo me hacía una pregunta y si alguna de esas cosas comenzaban a infectar a los demás, las vidas de toda esa gente inocente se encontraba ahora en mis manos, las manecillas en mi reloj corrían entre los números y cada vez estaba perdiendo más la esperanza en la vida de mi valiente escuadrón, pensé que ya habían fallecido en la misión, mi cabeza era todo un nido de arañas que tejían negativas ideas en mí, con el pasar de los segundos me angustiaba más y más y de repente vi a los lejos a mi escuadrón correr hacia mí a toda prisa, no sabía si corrían así porque ya estaban infectados o porque oían de algo, cuando los tuve a una distancia favorable me relajé al ver que no sufrían de mordeduras ni nada grave que echar a perder la poca esperanza que me quedaba, de pronto uno de ellos dijo, corra por favor, mientras señalaba con fuerza el helicóptero que estaba listo para pisar tierras mexicanas, no evité mirar hacia adentro de la base militar colombiana y me percaté de que una horda monstruosa de aquellas cosas se acercaba a nosotros, pero que pasó, me sentí estremecido y exigí una explicación a tanto alboroto, no hay tiempo, se lo explicaré todo en el camino, me respondió solo uno de los hombres de mi escuadrón y todas esas personas repliqué, a veces hay que ser egoístas y salvarse a sí mismo, me dijo una persona de mi escuadrón, me negué rotundamente a dejar a todas esas personas ahí, pero no había salida, no podían ir con nosotros a México, eran demasiadas personas para llevarlas en el helicóptero y yo tenía un deber que cumplir, con todo el dolor de mi egoísta alma los dejé verados en la inevitable muerte, no pude mirarlos a la cara de lo apenado que estaba y rápidamente arribé el helicóptero, pero todas esas personas corrían de esas cosas, muchos me pedían ayuda, no sabía qué hacer, recordé lo que vi en Brasil cuando huíamos de ahí, los soldados colombianos solo disparaban esas cosas, pero sin éxito, ya que esas cosas eran más que sus balas, yo desde las alturas, mientras volábamos, yo disparaba tratando de matar a los más que pudiera de esas cosas, pero ya no veía nada, ya que estábamos a una muy alta altura, no veía nada, solo oía disparos, y gristos esa pobre gente inocente, yo me sentía mal, esas personas confiaban en mí y yo, yo las abandoné, no pude hacer nada, mi escuadrón solo se me quedaba viendo, yo solo pensaba en una cosa, espero que en México no esté pasando esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!